¿Por qué hago esto? Porque nos preocupa mucho de que los acuerdos, sobre todo los acuerdos de los jueces, que son los que de alguna manera tienen en su mano nuestra vida, hacienda y a nosotros como personas, sean los jueces que realmente uno pueda confiar en ellos. ¿Y cómo se puede confiar cuando uno está absolutamente convencido de que tienen todas las condiciones para hacer justicia? Y en el secreto que nos estamos actuando en la actualidad, esto no ocurre a veces, porque se puede esconder antecedentes. Es decir, a mí la Secretaría, a nosotros la Secretaría de Justicia y el Poder Ejecutivo nos manda todos los antecedentes. Pero algún pícaro puede esconder algún expediente que este señor haya podido tener como abogado en su vida profesional. Con la publicidad de los que van a ser, los que pretenden ser jueces o ascenso en las Fuerzas Armadas o diplomáticos, es decir, cualquier hombre, cualquier persona del país puede decir, señor, yo tengo contra fulano de tal acusaciones muy serias. Gracias por ver el video.